Un problema que está pasando aquí con la gripe aviar que se están muriendo muchos pollos y mañana le voy a pasar ese video porque yo sé que hoy no me da tiempo. Hoy vamos a ver las imágenes y vamos a orar por el pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico está en peligro y miren cómo están las casas colapsando, los negocios, se cayeron las escuelas. Las iglesias, entonces nosotros tenemos que orar porque esta mañana nos tocó un movimiento telúrico y antes de irme, miren cuánta tristeza en ese pueblo, antes de irme quiero dejarlo con un video que es de la prevención, que hacer durante un terremoto y que hacer después de un terremoto. Con eso los dejo señores, nos vemos mañana. En la sala, al lado de los muebles, mesa o electrodomésticos. En la cocina, junto a la barra, estufa o al lado del refrigerador con la puerta abierta. En la escuela, junto a mesas, sillas o casilleros. O si estás en un patio, aléjate lo más que puedas de los edificios a un espacio despejado. En la calle, aléjate de las construcciones y cables de luz. Busca lugares despejados. Una recomendación es acostarte junto a vehículos estacionados. Si estás en un edificio, no corras ni uses los elevadores. Cúbrete la cabeza cuando camines y ten mucha precaución. Pueden caerte cristales o techos. Evita estar cerca de ventanas porque los cristales pueden romperse. Tampoco te pongas debajo del marco de la puerta porque la estructura puede ceder y aplastarte. Si puedes, sal a la calle. Aléjate a un lugar seguro. Si no, siéntate en posición fetal con los brazos en la cabeza. Al lado de muebles u objetos que puedan detener la caída del techo y permitan dejar un espacio de seguridad para que no sufras aplastamiento. Recuerda siempre mantener la calma. ¿Qué hacemos una vez que pase? Cierra la llave del gas y del agua. Desconecta los aparatos eléctricos y no enciendas las luces porque pueden provocar chispas que originan una explosión o incendio. Si sales a la calle, protégete la cabeza, alejándote de las construcciones. Si estás en la escuela, haz caso a los maestros del plan de autoprotección. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? Lo primero, controla el pánico y conserva la calma. No pidas ayuda gritando. Solo tragarás polvo y te dará sed. Mejor golpea las paredes, tuberías, suelo o pilares. Si estás en grupo, intenta tranquilizar a los demás. En esta situación, es muy importante el trabajo en equipo. Hay que turnarnos para dar golpes o, si hace frío, juntarse para mantener una buena temperatura. Ahora ya sabes cómo reaccionar. Apréndete bien estas recomendaciones porque un terremoto es un desastre natural impredecible. La prevención es tu protección.